¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este maquillaje. Yo sé que ha pasado mucho tiempo y es que había perdido la memoria de mi cámara. La verdad también con el trabajo he tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Pero salgo en la mañana desde súper temprano. Y ya llego tarde a la casa. Entonces la verdad no me da mucho tiempo de hacer videos y luego, sumado a que se me perdió la memoria, pues obviamente menos. Este maquillaje es un maquillaje súper elegante y es para una fiesta. Y espero que les guste. Recuerden suscribirse. Les dejo en la cajita de información mis redes sociales para que me sigan. Muchas gracias por suscribirse a los nuevos y nuevas suscriptoras. Y pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es preparar mi piel. Y voy a utilizar este primer de NYX, que es el Photo Loading Primer. Lo que voy a utilizar es esta prebase de sombras de la marca NYX. Voy a utilizar este blush de MAC en el tono Coppertone y va a ser mi sombra de transición. Voy a tomar esta sombra de NYX. Este es el tono Nebula y es un dorado oscuro. Bastante bonito. Y lo voy a usar para ponerlo sobre todo mi párpado a movilizar. Mi master caja de Maybelline, que es como un crayón negro. Lo que voy a hacer es delinear la línea superior de mis pestañas. Con una brocha pequeña voy a tomar mi tono dorado. Y voy a difuminar. Voy a volver a tomar mi delineador y voy a volver a marcar más. Ahora voy a tomar un poco de sombra negra. Esta es de viso. Y voy a volver a pasar mi brocha sobre mi delineador. En esta ocasión voy a utilizar esta base que se llama Infalible Pro Matte de L'Oreal. Con mi Expert Face Brush de Real Techniques. Voy a utilizar mi corrector de la marca L.A. Girl. Se llama Pro Conceal. Y es la primera vez que lo utilizo. Y lo voy a poner sobre mis ojeras. Y en esta ocasión voy a utilizar mi esponjita para difuminar. Lo siguiente que voy a utilizar es mi polvo Revlon Photo Ready. Este es el tono Fair Light, el número 010. Y es un tono bastante clarito. Por lo tanto, como mi base me queda un poco más oscura, pues con este polvo lo equilibro un poquito. Y voy a usar mi blush brush de Real Techniques. Voy a pasar a hacer mis cejas y lo primero. Voy a tomar el color blanco. Y lo voy a poner abajo de mis cejas. Voy a tomar mi brocha de difuminar. Voy a delinear mis ojos por adentro. Voy a tomar la brocha pequeña y el mismo dorado. Y voy a difuminar mi línea de agua un poquito. Vamos a marcar un poco más nuestro delineado de arriba. Me voy a colocar estas pestañas postizas que son súper tupidas. Están mis pestañas postizas y voy a utilizar esta máscara de pestañas que se llama Extensions de By Apple. Voy a tomar esta paletita que les juro que no sé qué marca es porque es un poco viejita. Pero el chiste es tomar un color súper brilloso y este es como un doradito. Y lo voy a poner sobre mi lagrimal. Voy a sacudir bien con mi brocha del polvo todo, todo mi rostro. Para quitar el exceso de polvo que puse al principio y algunos residuos de algunas sombras, tal vez. Voy a utilizar este bronze de la marca NYX. Este es el 05. Y es así. Y voy a tomar esta brocha para perfilar mi rostro. Y voy a utilizar mi skin finish en color... Este es el soft and gentle. Y lo voy a poner sobre mi pómulo. Voy a utilizar mi blush Coppertone de MAC. Voy a tomar mi matte finish Finimat de NYX. Para fijar mi maquillaje. Por último, para que el look sea un poco más dramático. Voy a utilizar este Butter Lipstick de NYX. El color es el Big Cherry. Y es un rojo súper intenso. Ya solo me arreglo el cabello. Es un maquillaje dramático y muy elegante, a lo mejor para una fiesta. Me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, compartir el video, darle me gusta. Y pues nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias. Entonces, voy a esperar a que esto se haga. Que te guste. Gracias.